Música Ay ya no quiero verte contigo No sabes cuando sufro cariño Soy feliz, me busco en ti, mi vida Soy feliz estando contigo Un día me amas luego de olvidar Un día me amas luego de olvidar Entonces soy feliz, me busco en ti, mi vida Soy feliz estando contigo ¿Quién es? 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 ¿ ¡Uy señor Pavo! ¡Pieres, bien si te vas! ¡Papto! ¡Bieres, bien si te vas! ¡Canando con lo que me dan, sonyendo! ¡Bieres, bien si te vas! ¡Ajá! ¡Bieres, bien si te vas! Salta, 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 ¡eso! Y nos vamos, a ver, ¿cómo dices? ¡Dos, tres! Vienes, vienes y te vas, te vas amor Vienes, vienes y te vas, no llorarás Vienes, vienes y te vas, te vas Vienes, vienes y te vas ¡Tú dices la palma! ¡Vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas, vienes y te vas ¡Arriba los hijos, los textos! ¡Estuvien preso, viva la televisión!